Hola, ¿qué tal amigos? Les habla TFCoyoteF1 y les traigo otra noticia que tiene que ver con la Fórmula 1 y esta vez se trata del piloto Sebastian Vettel. Bueno, como ustedes sabrán, Vettel, que actualmente es campeón de la Fórmula 1, que lleva actualmente cuatro títulos mundiales, entonces, se dice que cuando termine esta temporada de la Fórmula 1, dejará definitivamente el equipo Red Bull y fija el rumbo a la escudería Ferrari. Y me parece una buena idea que Vettel a lo mejor pudiera estar en Ferrari. Siempre he querido que él estuviese algún año en la escudería italiana, a ver si esa escudería puede mejorar de una vez por todas. Y bueno, como ustedes sabrán, el ruso de Red Bull, Daniel Giav, será su sustituto para el año que viene en la escudería Red Bull. Y además, será compañero de Daniel Richardo. Además, recordemos que Vettel podría ser a lo mejor compañero de Kimi Raikkonen en el próximo año en Ferrari para la próxima temporada de la Fórmula 1. Y bueno, espero que tenga éxito Vettel la próxima temporada en Ferrari. Así que yo les deseo de acá de Chile, les deseo una muy buena suerte a Ferrari y a Vettel en el año que viene. Bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén todos bien. Camifuera.